Manteniendo la esencia musical del Caribe, escucha, baila y goza con Radio Cultural Nuestras Raíces. Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia, una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia. La rubia solo quería salir de un nudo de su padre, y el moreno se creía que ella no amaba más que a nadie. Llegó el día de la hora, llegaron los invitados, y el moreno se creía que iba a comer filas de brazos. Cuando llegaron a los que, allá lo estaba esperando, un novio que ya tenía y matan al negro para el trabajo. Un novio que ya tenía y matan al negro para el trabajo. El moreno está, que quiere bebe, que no quiere bebe. Ese moreno quiere bebe, déjalo bebe, déjalo bebe, déjalo bebe, que el moreno está, que no quiere bebe. Ese moreno quiere bebe, déjalo bebe, que el moreno está, que no quiere bebe. ¡Ay! ¡Vaya Santísima! ¡Venga guapo, mayor! ¡Vaya Santísima! ¡Vaya Santísima! ¡Vaya Santísima! ¡Vaya Santísima! Ese moreno quiere beber, déjelo beber, déjelo beber, ese moreno se llama él y le gusta mucho lo que está en la patrulla crítica. La patrulla crítica. La patrulla crítica.